La mancomunidad Altamira de los Valles muestra una exposición hasta el 10 de diciembre en la sala de exposiciones Marianela, dentro del mismo ayuntamiento de Carmen. La vida de la mujer nunca ha sido fácil y así queda representada. Las tareas del hogar se alternaban con el cuidado y la crianza de los hijos, sin dejar de lado las labores del día a día tales como la ganadería, agricultura u otras actividades como por ejemplo la matanza de cerdo, cortar leña, coser. Mar González, presidenta de la mancomunidad Altamira de los Valles, profundizó en querer compartir con el público, tanto local como foráneo, las imágenes que han marcado el pasado y el presente de la sociedad femenina dentro de los municipios de Cartes, Meofín y Santillana del Mar. Palabras que apoyaron distintas autoridades del ayuntamiento de Cartes, como el alcalde Saturnino Castanero o María del Carmen Saiz, concejala de Acción Social. Las instantáneas que se pueden ver en la sala de exposiciones Marianela, del ayuntamiento de Cartes, hasta el día 10 de diciembre, hablan de un pasado no tan lejano, a través del que pueden recordar y a su vez reivindicar el importante papel de la mujer que ha tenido tanto dentro como fuera del hogar, tal y como recoge la exposición El Trabajo Oculto de la Mujer. Mujeres de los tres municipios han colaborado con la iniciativa puesta en marcha por la dinamizadora de la tercera edad de la mancomunidad, Luce Esther García, cediendo temporalmente fotografías de sus colecciones particulares para que sean disfrutadas por el público. El horario de visita de la exposición será el propio del ayuntamiento, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde.